Música No terminaré, aquí estoy Preguntándome hasta cuándo podrán Estas fotos al mar Y es que ya pronto te extraño No puedo estar sin ti Estar esperando y hacer traño No puedo estar sin ti Música 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 No puedo estar en ese baño, no puedo estar sin ti. No puedo estar en ese baño, no puedo estar en ese baño, no puedo estar sin ti. Es que ya no puedo estar en ese baño, no puedo estar sin ti. No puedo estar en ese baño, no puedo estar sin ti. Es que ya no puedo estar en ese baño, no puedo estar sin ti. Estoy esperando más el año, no puedo estar sin ti